Un día me entré a las calles dispuesto a cambiar de vida. Me había visto en el espejo y no me reconocía. Podría estudiar otra vez, me dije, filosofía. Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida. Así que dejé mi trabajo, dejé pareja de hijos. Me di mi coche y me di mi ropa, fundí mi oro. Ahora lo entiendo todo. Ahora estoy feliz. Siento pura, extraña euforia. Ahora estoy feliz. Esto, mi, 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 que es la gloria. Tan pronto se hizo de noche, entré en el bar de La Espina. Le vi con una compañera de mi antigua oficina. Tú crees que estoy loca, me miro, mientras reía. Y una pequeña lágrima se escurrió por mi mejilla. Entonces fuimos a su casa, hicimos lo que hacen los perros. Damiéndonos las heridas, justo después de corrernos. Fue como subir a una gloria. Y ahora estoy feliz. Y siendo pura, 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 extraña euforia. Y ahora estoy feliz. Esto, que es la gloria. Y allí salí dispuesto a destruir la mañana. Y el risco de gente que me explicase qué pasa en España. ¿Por qué nos corró la envidia? ¿Asluto de qué fantafista? ¿Por qué se intenta evitar todo lo que molesta? Entonces pensé en el fútbol, en la democracia y la siesta. Y en lo que distingue a una persona de una gracia. Tengo la cara que me merezco. Tengo el país que me merezco. Y ahora estoy feliz. Siento una extraña euforia. Y ahora estoy feliz. Esto, sí. Que es la gloria. ¡Aplausos! Hoy era un día para empezar desde cero. Hoy era un buen día para hacer un balance completo. Hoy bien podría haber cambiado mi destino. Y lo único que he hecho es embolacharme y ser un cretino. Hoy es una triste historia. Y ahora estoy feliz. Siento una extraña euforia. Y ahora estoy feliz. Esto, sí. Que es la gloria. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!